Hola amigos, yo soy Damián Alcázar. Estoy aquí y les mando un abrazo, un saludo a los amigos de Alebrijes, aparte, que van a organizar un seminario de cine en el Bajío de Guanajuato, en Celaya. Vayan todos aquellos jóvenes que estén interesados en el cine. Dirección, actuación, guionismo, fotografía, cualquier cosa se van a integrar ahí. Celaya, octubre, noviembre. Alebrijes aparte.